Hola que tal mi gente bonita de Latinoamérica Bien pues hoy te traigo lo que vendría siendo Este videojuego que acaba de salir Es el Lego Avengers Como pueden darse cuenta dejen que se enfoque Para Playstation trae contenido Exclusivo El de Civil War y Endman Bueno pues viene también ya totalmente en español Bueno o sea los Textos no de las cajas Ahí esta creo que ahí se enfoca Civil War y Endman Contenido exclusivo para Playstation Déjenme abrirlo Ya saben esto es rápido ¿no? Como va Este pues estaré subiendo lo que vendría siendo Partes de la campaña Ahí esta Pues aquí esta lo que vendría siendo Nada más el Pues no No trae nada Más que su puro Instructivo Bueno Manual De usuario El juego Y pues nada Que este juego Estare totalmente al español Latino Enfócate Es con nuevos personajes Y pues nada Mi gente bonita Hasta aquí el mini unboxing De este juego De Lego Avengers Espero te guste Ya saben Nos vemos hasta la próxima Tchau 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 Tchau